En primer lugar quiero decirles que este libro lo ha escrito el autor. Cosa que parece algo... Es que en este mundo, ustedes saben que hay muchos que escriben y otros que ponen el nombre en la solapa. Este está escrito por el autor, será todo lo malo que quiera, pero es mío. Pues en los tres momentos, previsión de lo que podría hacer Adolfo Suárez, consenso constitucional y pacto municipal, tuve la fortuna de que la vida me colocara en el vórtice del huracán y siempre buscando el acuerdo, la concordia. Y les aseguro que nunca, nunca necesitamos un relator. Se defienden algunos aclarando que no se trata de un mediador, no es nada, han dicho, solo una persona que tome nota de lo que se dice, vale, un funcionario, una secretaria o una grabadora podrían perfectamente cumplir esos objetivos. Si se añade la ominosa lista de las 21 condiciones, último es perpento de Torra, la conciencia de cada persona se revela ante un obsceno chantaje. Lo que propone o exige negociar se autocalifica como medidas antidemocráticas, autodeterminación, mediación, soberanía de Cataluña, compromiso de no aplicar la Constitución, dejar atrás la vía judicial. ¿Pretenden la inmunidad de los políticos catalanes para sus fechorías? Hay además en esa abominable lista que no merece más, alguna cosa que no merece más que la burla. Exigen la garantía de la separación de poderes y la independencia judicial. Cada día exigen que el gobierno dé instrucciones a la fiscalía para que cambie su informe y a la vez exigen la independencia y la separación. El número de circo trágico final es ver a Torra pidiendo él frenar el deterioro de la imagen de España en el mundo. Primero incendia Europa con calumnia contra España y su democracia y ahora se queja del deterioro de la imagen. Esta negociación escapa del ámbito de la política para entrar en el del psicoanálisis. La pregunta es, ¿hay alguien ahí? Nadie ahí es capaz de comprender que están calcinando la democracia al atender los requerimientos de un grupo de salteadores de la nación. En estos días se insulta a Ortega Lara, 532 días en un zulo, torturado por los terroristas, y se considera un chico dialogante a Otegi con el cual se puede ir a tomar chiquitos. Este que estaba con los terroristas. Esta es la España de la infamia. El número de crianças de la nación CC por Antarctica Films Argentina